Música Nosotros abriremos el libro, sus páginas están en blanco, vamos a poner palabras sobre ellos mismos, el libro se llama oportunidad y su primer capítulo es el día de año nuevo. Amigos, que la sonrisa nunca se les borre y sigan conservando la esperanza de una vida mejor en sus corazones, en compañía de sus seres queridos, feliz año nuevo.